Música Lo veo un absurdo, el cambio de hora. Ahora cambian la hora, anochece antes, te tienes que dar la luz antes, que a mí no me gusta el cambio de hora. Pienso que no se gana nada absolutamente, porque lo que ganas por un día por la mañana, lo pierdes por la tarde porque tienes que encender antes las luces y la verdad es que yo creo que no se gana absolutamente nada. Ahora por ejemplo me afecta, tenemos que utilizar más luz porque esta noche cuando cambia no, pero luego por la tarde estamos al revés, o sea que es una cosa por otra simplemente. Estoy en contra porque me desordena todo, horario de trabajo, que sí, que tenemos el domingo para adaptarnos, pero igual. Estoy en contra del cambio de hora, porque creo que este día han que estar mejor definidos los supuestos criterios económicos o de ahorro energético. Me da hasta más sueño, estoy más a dormirla, con el cambio de hora paso un par de semanas bastante mal. Se hace un poco antes de noche y bueno pues siempre quiero estar en tener más horas de luz solar. Como se cambia de madrugada yo tengo horario laboral por la mañana, así que realmente no me importa. Se trastorna la alimentación, el sueño, el día, yo el lunes lo voy a pasar mal. Yo no cambiaría la hora, yo dejaría la hora como está, ¿sabes? Porque trastorna mucho, tanto si quitan una hora como si ponen una hora. Cuando hay un cambio de horario siempre tienes que organizarte de otra forma distinta. Te levanto un poco más de día y además siempre me ha gustado madrugar mucho. Es totalmente indiferente, porque gracias a Dios no me afecta absolutamente nada.